Habitantes de Eucareo recorrieron en manifestación 78.8 kilómetros de su localidad al centro de Morelia para solicitar al gobierno del estado la liberación de tres de sus vecinos detenidos el viernes pasado por presuntamente dar muerte a dos personas. Luego de iniciar una marcha por varias calles de esta tenencia ubicada en el municipio de Sinapecuaro, los manifestantes, quienes portaban pancartas con diversas leyendas, llegaron hasta la carretera para bordo de varios vehículos que formaron una caravana e iniciar su recorrido a la capital del estado. En carretera federal el recorrido fue en vehículos, pero los manifestantes bajaron de las unidades para cruzar Queréndaro con una marcha. La misma operación se puso en práctica cuando llegaron a Indaparapeu y Charo. Al llegar a Morelia los manifestantes comenzaron una marcha en la salida a Charo, continuaron por la calzada Madero para llegar a la avenida Madero, hasta llegar frente al Congreso del Estado donde gritaron consignas al Poder Legislativo y finalmente frente a Palacio de Gobierno donde realizaron un pequeño mitin. Para Quasar TV, Sandra Saenz.